de Occidente con el tema de la carretera San José-San Ramón y es que desde la semana anterior se ha venido hablando mucho del tema de infraestructura vial, diputados han estado solicitando la cabeza de don Carlos Cegnini por este tema, la Contralora de la República Marta Acosta estuvo en la Asamblea Legislativa también y habló sobre la poca capacidad de ejecución en este tema y bueno, por eso tenemos acá a don Guillermo, a don Paul, a quien les agradecemos que estén con nosotros y don Guillermo, bueno, es un tema que parece de nunca acabar, que seguimos con las mismas trabas, los mismos problemas y seguimos sin avanzar en esta situación. Buenos días. Bueno, buenos días, muchas gracias por la invitación de nuevo, Laura, David. Don Paul, sí, en efecto es un tema de discusión que tiene muchos años y no entendemos por qué todavía tenemos tanta traba, a pesar de que muchas organizaciones, que muchos grupos, tanto económicos como sociales, como académicos, estamos más o menos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Hay 20 créditos, Guillermo, lo haría, que se han aprobado en materia de infraestructura y no se han ejecutado de manera significativa. Sí, eso es parte… Hasta 0%. Sí, incluso son proyectos que no son nuevos, tienen siete, ocho años de estar los créditos aprobados, nosotros pagamos ya millones de dólares por los intereses de esos créditos y seguimos con un sistema completamente obstruido que ha impedido llevar la obra que Costa Rica necesita para desarrollarse y para proveer calidad de vida. Hoy por hoy, ¿cuál es ese panorama que se hace, por ejemplo, en torno, y vamos a irnos a un caso específico ahora que está aquí Paul Brenes, curiosamente la semana pasada la Contraloría ha visto bueno para que se defina por medio de contratación directa quién va a administrar el fideicomiso de la carretera San Ramón. Hoy por hoy, ¿qué valoración hace usted de lo que ha sido la ejecución de esta iniciativa? Buenos días. Buenos días, doña Laura, don David, igualmente a don Guillermo Loría. Para citar una obra. Exactamente. El tema, doña Laura, es que no quisiera parecer malagradecido porque esto se catalogó como una buena noticia la semana pasada y no deja de ser buena noticia, pero pudo haber sido mucho mejor, ¿verdad? Pudo haber sido bastante mejor. El oficio que envía el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el CONAVI a la Contraloría pidiendo esta contratación directa se envía el 18 de octubre y la Contraloría lo aprueba el 3 de noviembre. Estamos hablando de que es un plazo de días. Y el acuerdo de enviar ese oficio se había tomado en la mesa ampliada en el mismo CONAVI desde principios de marzo. Es decir, que se le hubiera mandado el 18 de marzo, desde el 3 de abril ya terminamos aprobado esto, con el agravante de que no era necesario este trámite. El proyecto de ley autoriza al CONAVI y al MOV a escoger directamente al Banco Fiduciario. ¿Y por qué cree usted que se hizo ese trámite? Bueno, nosotros hemos vivido una especie de calvario en esa mesa ampliada básicamente porque uno ve que no hay pericia, no hay conocimiento del tema, de la contraparte. Y digo contraparte porque de lado acá estamos todos los que hemos empujado para que el proyecto avance. Y cuando hablo de todos, yo me refiero al mismo la NAMI, me refiero al Colegio de Ingenieros, me refiero… Que ahí están. Ahí están. Y está el CONACIF, y está la SUGEBAL, y está la RCEP y el Banco Central. Y es como un bando que se ha ido formando de manera tácita porque vemos la incapacidad de la toma de decisiones y de procedimientos. Como le digo, ese oficio pidiendo eso a la Contraloría desde marzo se habló y se dijo que la meta era tener el Fiduciario nombrado antes de la Semana Santa. Bueno, tal vez se cometió el error de que no dijimos cuál Semana Santa, pero el tema es que no había que hacerlo. La Ley General de Administración Pública, en su artículo segundo, faculta a contratar directamente a un banco estatal y la Ley 92.92 en específico faculta a contratar a cualquiera del sistema bancario nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en torno al tema de las obras? ¿Es un asunto de manejo, de conocimiento? Y de falta de apoyo político. Nosotros firmamos, estuvimos en la firma de la ley, el presidente la firmó en San Ramón el 23 de febrero a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde ya estábamos sentados, don Guillermo Llorida estuvo ahí en el CONAVI, en esa reunión estuvo don Carlos Zegnini que se vino corriendo con nosotros de San Ramón. Ocho días después estuvimos sentados con Mauricio González, para entonces viceministro, y fue la última vez que los vimos. Después de eso había venido todo al garete, nosotros haciendo aportes. Al final salieron con los famosos términos de referencia y no avanzaban, trajeron un documento que nadie entendió, no sabemos ni dónde lo cogieron. Especialistas del grupo nuestro se reunieron y redactaron los términos de referencia que fueron revisados en el grupo que había avalado la propuesta. Los documentos se aprobaron, esos términos de referencia se aprobaron el 19 de agosto en una reunión en el CONAVI y desde ahí no nos volvieron a convocar. Luego tenemos el tema de que insistieron mucho en una estructuración financiera, que es un tema que no tiene nada que ver porque la estructuración financiera y en la prensa han salido de hacerlo muchas veces. Ese es un eventual proceso que se llevaría a cabo si una vez concluida la carretera se decide que es más barato titularizar que seguir con los préstamos. Entonces, en ese caso, para hacer una emisión de títulos valores habría que ir y hacer una estructuración financiera, que es la que monta el negocio. Entonces, eso podría ser dentro de tres o cuatro años, tal vez, pero lo ponen como un requisito previo y argumentan que se necesita cinco millones de dólares para hacerlo. Bueno, nosotros siempre dijimos que eso no era así, pero todavía con eso fuimos al INSS y fuimos el grupo técnico que avaló la propuesta. Nos acompañó en este caso don Roy Barlantes de la ANAME, fue don Max Otto, el Instituto de Investigaciones y Asociaciones Económicas y don Olman Vargas con el grupo ciudadano y le planteamos al INSS claramente qué es lo que se necesitaba y pedimos cuatro millones y medio y el INSS aprobó veintiuno y medio, porque yo entiendo que hay una disposición clara de los que entienden que parecieran. Para usar esos fondos, para obras de infraestructura y el INSS. Para este pideicomiso, específicamente el INSS aprobó una primera inversión de veintiuno. O sea, que al INSS le interesa, es lo que usted lo sabe. Ah, por supuesto. Y nos sorprendió la claridad que tienen ellos del asunto. Guillermo Noría, ¿dónde ve usted las trabas? Es difícil, es difícil. Ahora, antes de entrar aquí, estábamos hablando con don Paul y uno no entiende, no sólo está este tema, el problema es que pasan años y años y años y no se resuelven las grandes necesidades y hay ciertas cosas para las cuales uno no necesita ser ingeniero para entender qué se ocupan, pero con criterios técnicos las tiran abajo. Por ejemplo, yo siempre pongo el caso del tipo de asfalto en Costa Rica. Nosotros tenemos 15 años de estar tratando de que se quite la normativa actual de asfalto y se cambie y siempre nos la tiran abajo. Y nosotros en el ANAM hemos hecho investigación científica con asfaltos de todo el mundo. ¿Quién se las tira abajo? Particularmente el ministerio, ¿verdad? Porque Recope, teóricamente, siempre nos ha dicho que ellos pueden cambiarlo. Entonces, ahí voy a decir algo, le voy a llamar así un anonimato… Para mejorar la calidad del asfalto. Exacto. Hay un anonimato perverso en el tema técnico, que muchas veces los ministros… Usted puede poner ahí mañana de ministro a alguien muy famoso, Bill Gates o alguien así, que las cosas no van a cambiar. Y en eso yo debo decir, por ejemplo, yo he hablado de este tema con don Carlos Zegnini y él me ha dado la razón y ha querido hacer los cambios. Pero cuando eso baja a mandos medios o a mandos altos en posición, tanto en el MOP o en el CUNAVI, se caen abajo los temas técnicos. Y eso es, digo un anonimato perverso, porque al final el que sale al público y a la ciudadanía es el ministro o el viceministro, pero estos técnicos que tienen todo trabado nunca son responsabilizados de los atrasos en los proyectos y de los atrasos en los cambios técnicos. Y eso es algo que no debiera seguir siendo así. Y ante ese panorama es por eso que podemos entender que hay 20 créditos que no se han ejecutado en este momento en materia de infraestructura. Claro, y hay un tema que también nosotros… y también es un tema filosófico. Las grandes discusiones no es en el tema de ingeniería civil o en el tema de movilidad, las grandes discusiones son en temas administrativos legales. Nos mata el desconocimiento de la ley de contratación administrativa y trabas legales que salen de la nada. Porque usted habla con abogados privados, muy reconocidos en el país, ellos dicen, qué raro eso. Yo tengo mucha relación, por ejemplo, con la esconsalora y con don Claudio Donato, que son abogados muy reconocidos en el país, doña Rocío y don Claudio. Y ellos muy rápidamente dicen, qué raro, ¿por qué está todo trabado? No, si esto se podría solucionar siguiendo A, B y C, pero cuando llega a ciertos lugares en el ministerio o en el propio CUNA y de repente salen nuevos requisitos que uno no se imagina, como el que apunta don Paul, que de repente le preguntan algo a la Contraloría que a lo mejor no era menester hacerlo. Yo sé que tal vez el campo de ustedes tampoco es un campo político, pero es interesante tal vez el tema de que ustedes mismos hablan de que don Carlos Cegnini, ministro del MOP, ha tenido disponibilidad en el tema del asfalto, acompañó en su momento bien el tema de la carretera San José San Ramón. ¿Ustedes creen que es válido o no la solicitud que se está haciendo y señalando a don Carlos Cegnini como el principal persona, o por ser el principal, la cabeza del MOP, ser el responsable, correcto, de no ejecutar estas obras? ¿Las tendría que irse, don Carlos, del ministerio? Yo prefiero no opinar en ese tema porque se sale completamente del campo de acción nuestro en el ANAMI. De mi experiencia con don Carlos, yo siempre hemos tenido apertura de parte de él. Yo creo que el problema es cuando esas instrucciones bajan y se traba todo en otros niveles. ¿Y en caso de usted, por breves? Bueno, yo sí puedo opinar, ¿verdad? Porque como ciudadano me siento perjudicado directamente. Esto es una propuesta ciudadana y en este caso sentimos que los ciudadanos somos los más relegados. ¿Por qué? Porque, bueno, don Guillermo ha dado una teoría muy válida, que es la de los mandos medios, pero al fin y al cabo, ¿quién es el responsable? ¿Verdad? ¿Y quién es el que sale a la prensa? ¿Quién es el que ha dicho que el proyecto tiene falencias? ¿Y quién es el que nos da la oportunidad de que vamos y les expliquemos que no hay fallas? En este proyecto se reunieron los expertos más creíbles de este país, en el ámbito estructural, de ingeniería, en la parte jurídica, en la parte financiera, y se sacó el proyecto más consistente, más analizado de la historia de este país. Esto a mí me lo preguntaron después de la firma de la ley, yo dije, este proyecto, si nos ponemos las pilas, podemos hacer alguna obra antes de que termine el año. ¿Y usted qué ha sentido? ¿Son los niveles medios los que están perjudicando, digamos, que vaya más acelerada la carretera de San José y San Ramón? Bueno, yo quisiera creer eso. Porque ustedes están en mesa, participan. No, ya no, simplemente nos hicieron a un lado. Desde el 19 de agosto no nos convocan, son tres meses ya prácticamente, y empezamos a ver declaraciones muy agresivas en la prensa, básicamente de parte de la viceministra actual. ¿En qué sentido? En el sentido de que el proyecto tiene errores, no los dice. En el proyecto de que señala que el proyecto no está bien analizado y no da la oportunidad tampoco de revisarlo con ella, para demostrarle que está equivocada o que nos demuestre que estamos equivocados. ¿Usted cree que esas fuerzas, digamos, contra el proyecto de San José, San Ramón, provienen de ella misma como viceministra o de gente que la está asesorando en esa dirección? Bueno, esa maraña es complicada. Ya sabemos que en este país se mueven diferentes fuerzas en todo sentido. Y al fin y al cabo el resultado es uno mismo, ¿verdad? Pero a uno le preocupa que se toman decisiones, que uno dice, bueno, ¿qué? Y no debería mencionarlo o debo mencionarlo más bien. Por ejemplo, yo pongo el caso del famoso puente de la Platina. Hemos gastado el valor de dos puentes y medio arreglando ese puente. Y todavía en el momento en que hay una ley que establece que la carretera entre el aeropuerto y el monumento al agua debe ser de ocho carriles, aparecemos ampliando ese puente a seis. Entonces, es una inversión que para mí no tiene sentido, porque de todas maneras hay que construir el puente que falta. Entonces, ahí digo yo, ¿quién se movió? ¿Quién se movió? ¿Quién creó usted, don Polo? El tema es que alguien se movió, doña Laura, y que al fin y al cabo eso va a rechazar. O sea, intereses, intereses ocultos. Tiene que haber intereses, por supuesto. ¿Es eso lo que está reinando en el MOP? ¿Son esos intereses mezclados con esos mandos medios? Ahora que usted decía, ¿cómo fue que usted dijo el anonimato perverso? Vamos a ver, yo no… esos temas prefiero no tocarlos de nuevo porque se salen… Porque es un órgano más técnico, sí. Exacto, yo podría tener mi criterio personal, pero prefiero no hablarte de eso. Desde el punto de vista técnico, yo he lidiado con el ministerio desde el año 97, ¿verdad? Y con el CONAVI desde su gesta. Sí puedo hablar de mandos medios que no sé por qué, a veces por la vanidad de la potestad de imperio constitucional que tiene el ministerio, traban todo. Cuando uno les hace una propuesta técnica, cosas que nos han aceptado en otros países, en Panamá, Nicaragua, en El Salvador, de repente uno la trae aquí y aquí no la aceptan y la rechazan de inmediato. ¿Es así cuando se habla de concesión de obra pública? ¿O ahí sí es rápido? Bueno, yo no diría que es rápido, pero sí es muy definido el camino. Eso lo hemos visto. En este caso, el tema que menciona don Guillermo de los mandos medios, cuando nosotros nos sentamos a elaborar la propuesta que se aprobó, que finalmente está contenida en la ley, hablamos de una tercera vía para el Estado por dos razones. Bueno, porque la concesión no es tanto que sea lento o rápido, es que está muy cuestionada por los resultados que ha habido hasta el momento. Y lo que don Guillermo explicaba claramente, cómo es posible que haya todo ese dinero guardado durante años. Y es porque en este país tenemos un mínimo de dos años para darle trámite legislativo a una empresa. A ver, hablemos de cuántos millones son. ¿Para qué? ¿En obras guardadas, en créditos? Dos mil millones de dólares, más o menos. ¿Millones de dólares? Exactamente. Con muy poquita ejecución. De dólares. Y no sólo eso, yo le doy el caso a usted de una empresa que quiere, dos empresas que quieren hacer un canal seco en Costa Rica. ¿Verdad? Han durado diez años sin que les den permiso para hacer la prefactibilidad. Uno dice, ¿en qué país alguien que viene de afuera con seis mil millones de dólares para hacer una línea férrea que conecte cuajiniquil con moín, con plata de afuera, que no es nuestra, que ni siquiera le dan permiso para hacer una prefactibilidad en diez años. Es que no estamos hablando de dos o tres años, estamos hablando de diez años de espera. Nosotros, y en Costa Rica todo es así, todos son diez, quince, veinte años. Y después usted escucha a estos mismos grupos técnicos que eran encargados de tomar las decisiones, regodeándose años después diciendo, qué raro, tal tema nunca se avanzó, ya han pasado diez años y no se aprobó tal normativo o tal proyecto. Y uno dice, no, ¿quién fue el responsable? Y aquí pasarán ministros. Yo en mi ejercicio en el ANA me he visto pasar ya 16 ministros de transportes. Dos, prácticamente uno por cada año y medio. Pero hay gentes, estimados colegas, con los que he lidiado 16 años, ahí están todavía. Entonces, no, ¿quiénes son los responsables de que las cosas no se hagan? Le voy a ser muy sincero, muchas veces, aunque hay responsabilidades políticas que entiendo, también hay responsabilidades técnicas y responsables técnicos del ostracismo y de la razón que estamos. ¿Y usted cree que es ese nivel, en ese nivel es donde está la mayor responsabilidad? Ese es el nivel que yo conozco más, el nivel técnico. Doña Laura, si me permite, yo le voy a agregar un dato. Hay estudios, un estudio muy profundo, que inclusive es una publicación, un libro de la Escuela de Planificación de la Universidad Nacional, que revela que la no construcción de la infraestructura que se necesita solo en la gran área metropolitana, está causándole al país pérdidas equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto. Eso es cerca de 3 mil millones de dólares al año que estamos perdiendo por no construir. Aparte de lo que dejamos de ganar por no construir. Entonces, en este momento, por ejemplo, uno ve que se está planteando una reforma tributaria, otras cosas, y uno dice, qué extraño, ¿verdad? Si nosotros tuviéramos la capacidad de avanzar en el tema de infraestructura, eventualmente esas reformas tributarias serían innecesarias. Bueno, eso es un tema aparte para otros expertos. Pero lo cierto es que el 3% es la pérdida que estamos teniendo cada año. Bueno, don Paul Brenes, usted va a pedir expresamente que la viceministra converse con ustedes, qué en particular van a pedir ustedes para que se acelere el proyecto San José-San Ramón. Y cree usted que este proyecto se aceleraría si se interviniera el CONAVI, como lo están pidiendo tres diputados de la Asamblea Legislativa. Bueno, doña Laura, yo lo veo así. El proyecto que nosotros elaboramos, el modelo de gestión, que es la tercera opción, se implementó mediante un proyecto de ley que nos dijeron en el gobierno pasado y todavía en este, ni se metan por la Asamblea Legislativa porque ahí van a durar cinco años. Vea usted que en tiempo récord y por unanimidad el proyecto fue aprobado, la ley de la República con 47 votos y 45 votos. El país entero está a la expectativa. Si uno sale a la calle, todo el mundo le pregunta, ¿cuándo? ¿Para cuándo empieza la carretera? ¿Para cuándo empieza la carretera? Exacto. Entonces, el tema ahí es, por supuesto, que la participación ciudadana ha sido el verdadero impulso de este proyecto y no solo de los ciudadanos que estuvimos en la propuesta, es de toda la ciudadanía que entiende claramente que la carretera no había que concesionarla porque no era necesario y que se puede hacer como nosotros lo estamos diciendo. Entonces, ¿qué es lo que quisiéramos nosotros? Seguir participando porque me parece que somos como la conciencia en este proyecto porque si volvemos a caer, si nos alejamos, si nos relegan a un segundo plano, volvemos a caer en esa tramitología que señala don Guillermo y entonces se nos van a ir los años y no vamos a tener una obra. ¿Es la que ha mandado esa tramitología en este momento? ¿Es la que sigue mandando? Sigue mandando, claro que sí. ¿O son las visiones de los ministros y viceministros? Es que la visión del ministro, vamos a ver, si usted llega a un ministerio y entiende desde antes de llegar que ese ministerio tiene problemas, su papel debe ser hacer los cambios necesarios, implementar estas obras. En el caso de la carretera San Ramón-San José, les pusimos así en la mano algo que era para empezar casi que inmediatamente. Entonces, ahí hay una responsabilidad política y el papel de los mandos medios, lamentablemente, va a presentar el costo político para las personas que lo tienen que enfrentar. ¿Y se quedará la nave ahí también, en esa comisión? Sí, claro, nosotros con mucho gusto en todo lo que el país… Vailando por el proyecto San José San Ramón. Sí, y todos los proyectos del país. Nosotros por ley tenemos que ver 5.500 kilómetros de red vial. Entonces, ahí vamos a estar siempre. Bueno, muchísimas gracias a nuestros invitados, Guillermo Loría y Paul Brenes, líder de Occidente.